Hola, mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles este video para hablarles de una infusión maravillosa. Esta infusión, pienso que todo mundo la conoce, pero no le da mucha importancia. No sabe, más bien no sabe. Hay muchas cosas que hay que nosotros tenemos a veces en casa y no sabemos, no sabemos porque pues no sabemos la información. Ahorita en este tiempo que hay tanta investigación y tanta información, pues ya aprendemos más que antes. Entonces, a veces andamos con un dolor de cabeza, a veces andamos con dolor de cuerpo, incluso andamos con mal de orin. ¿Usted no padece de mal de orin? ¿De problemas, de infecciones en la orina? ¿Sabe qué, mis amiguitas? Algo que yo sé que muchos de ustedes no saben. Mire, esta infusión es riquísima. ¿Y sabe de qué es? Mire, mírele el color. Esta infusión es de los pelos del elote. Cuando usted cosa elotes, no le quite los pelos. Déjeselos. Y esa agua, con que usted cose los elotes, esa agua tómesela. Y sabe qué, los pelitos del elote, incluso los venden también para problemas de la orina. Pero esta es una forma, mis amiguitas, de nosotros aprovecharlos cuando pone usted a cocer sus elotes, así con todo y cáscaras. Les quita, claro, lo más, lo seco y por ahí los limpia. Y le deja los cabellitos así. Esto es muy bueno tomarlos para cuando padece usted mal de orina. Estaba leyendo que incluso ayuda para controlar la glucosa. Ayuda también para problemas de la presión arterial. Y para infecciones en la orina, para problemas de los riñones, incluso para el hígado. Y dice que hasta para bajar de peso. Así es de que, mire, tómelo. Yo lo voy a tomar porque hacía mucho tiempo que no cocinaba elotes y se me antojó cocinar unos elotitos. Y dije, me acordé de que es muy bueno esto. Y dije, se los voy a compartir a mis amiguitas. Así es de que, les comparto este video. Busque información, consulte a su médico. Como les digo, si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Recuerden lo que les digo. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.